Iglesia Cristo, mi Redentora Donai, que Dios les bendiga aquí de Masada, bajando. Salimos de Masada, donde fue una batalla grande, donde murieron más de 900 judíos. Son héroes y estamos aquí, le bendecimos desde Masada, le bendecimos a la Iglesia Cristo, mi Redentora Donai, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja y los prospere en todo aquello conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Aquí voy en la ventana al lado izquierdo, usted puede apreciar todo el desierto lleno de montañas altísimas, altísimas, altísimas. Le voy a mostrar ahora el mar, ahora a mi derecha, el mar muerto. Ahí lo vamos a hacer un spa en este momento. Mira, el mar muerto y al fondo nos queda Jordania. Jordania.